Pocas posibilidades de precipitaciones y soleados para las próximas horas pronostica OFENA. Mantenemos siempre un sistema de circulación anticiclónica muy cerca del Golfo de Honduras, manteniéndose altas presiones sobre el territorio nacional y un frente frío viene descendiendo de la parte de la costa oeste de Baja California, que sería el número 37. Mientras tanto, siempre se mantienen estos dos sistemas de anticiclón afectando la parte del Golfo de Honduras como también la costa oeste de México. Las temperaturas mínimas para este día miércoles, Pacífico 20-24, máximas de 29-36, región central de 17-22 mínimas, máximas de 26-31, triángulo minero 18-21, máximas de 27-29, mínimas de 24-25 y máximas de 26-28. Las velocidades de viento esperadas para el Pacífico de 21-61, siendo un promedio entre la zona de noroccidente de 27-48, Pacífico central de 21-60 y Pacífico sur de 28-61, mientras que la región central de 30-49, manteniéndose Estelí, Madrid, Nueva Segovia con 30-41, Ginoteca, Matagalpa y Huaco de 30-49 y la zona centro-sur 36-44, mientras que la región del Caribe mantenemos un promedio de 26-41 km por hora. Para este día miércoles, pocas posibilidades de precipitaciones, algunos puntos escasos de llovizna y chubacos a la orilla del borde del Caribe, mientras que el resto del territorio bastante soleado y pocas posibilidades de precipitaciones, mientras que también para el día jueves mantenemos algunos chubascos ligeros aislados, triángulo minero, río blanco, como también de Virvia, Prisapolca y Punta Gorda, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y con bastantes días soleados. El día viernes mantenemos casi la mayoría del territorio nacional con pocas posibilidades de lluvia y bastante soleado, exceptuando Prisapolca, Caraguala, Laguna de Perla, Bluefield, San Carlos, Mueyelopuey, Nueva Guinea y San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.